Fuerza Pudo arrancar el muro divisivo de un baño, lanzar una persona lejos y matar rápido Resistencia Miquel ha resistido disparos, golpes y apuñaladas, durabilidad Ha resistido bastante castigo por parte de sus víctimas apuñaladas, disparos y aún así seguía de pie Velocidad de combate Miquel pudo matar a los dos mejores policías de la ciudad y sin que reaccione Velocidad de desplazamiento Pudo aparecer en la otra acera después de escaparse del corche de la policía Velocidad de reacción No ha demostrado mucho ya que Sidney le pudo dar unos golpes y no reacciona Inteligencia Es muy inteligente ha demostrado, engañará a la policía varias veces y hacer a creer a Sidney que su novio era el asesino Velocidades Reacción media puede esquivar golpes, desplazamiento alta puede correr rápido, combate alto al poder pelear con Slenderman y matar a todos los amigos de Randy Inteligencia baja no puede pensar y está loco Fuerza De un solo golpe hacer vomitar a Randy y romper muñecas Resistencia Pudo soportar un choque contra una lápida, cortes en la cara Inclusión ganaría Miquel al estar mejor armado y tener mejor resistencia y velocidad Raúl Aquí acaba el video, espero que no nos vio la arena en los comentarios de niños matas ardidos porque los mandaremos a comer queso x de dar un like y suscribiros hijos de puta